y guagua yellow jack bien bien bueno tremendo yellow jack qué clase de yellow jack bien 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 bueno cachetadito raúl raúl mira para que vea yellow jack bien 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 bueno estamos ahora así que nada estarán comiendo más esto parece que se va a poner violento amigo mío mira aquí estamos abajo esto sabiendo que es lo que es locura que nos cae vamos para allá